En caso de que Mineros de Fresnillo sí debutara en Liga de Ascenso después del título obtenido desde hace un año en Nuevos Talentos, el entrenador Rubén Hernández dijo que el plantel mantendría un 75% de la base que logró la hazaña. Sí, casi queda muy buena base todavía, se compitió un año este año anterior, este ciclo de año nada más sin el derecho a la liguilla, pero siguieron aproximadamente como el 70%, 75% de los muchachos que quedaron campeones, entonces sería el integrar a los nuevos jugadores refuerzos, podríamos así llamarle, que serían por las edades y que tuvieran experiencia en la categoría, porque creo que va a ser una competencia muy fuerte, son equipos ya mucho mejor estructurados y que tenemos que hacer un buen papel. Sí, posiblemente sea a principios del mes de junio, sabiendo que el siguiente torneo en segunda división comienza hasta la primera semana de agosto, entonces sería un tiempo suficiente y adecuado el regresar con el cuadro base, el que termina esta temporada y empezar a hacer la visoría, se tendrá que hacer también la programación de las fechas exactas, pero muy tentativamente serían en esas primeras semanas de junio, hacer la visoría, hacer la integración con el grupo que queda como base y empezar la pretemporada enfocado a armar un equipo competitivo. De igual manera, el timonel del cuadro fresnillense manifestó su confianza en que la directiva mantenga los acuerdos y le permita dirigir para la próxima temporada. Sí, bueno, de antemano, bueno, el término del torneo se habló y se dijo que se iba a respetar el que siguiera el mismo cuerpo técnico, el trabajo, el proceso, seguirlo, tenemos buena base con los muchachos y bueno, todo eso también va a determinar en las próximas juntas que tengamos, definir si seguimos trabajando con el equipo de mineros de Fresnillo o no, depende de la directiva y de las situaciones y condiciones que se den. Para B15 Noticias, Julio César Lara.